No puede ser, me ahogué. ¿Qué pedo? ¿No sabías? Ahora cada que te mueras reencarnas en un mob. Está épico. Siempre me preguntaba cómo era entre moslas reprotear. ¡Ya me vas a matar! ¿Matar? Nel, hay mejores planes. ¡Se mató solo! ¿Qué pedo? ¿Ahora soy un zombie? No entiendo nada. ¿Y esta madre? No. Por fin duró más de tres segundos. Pues es un chorro. Yo voy a explotar, quiero ser un guarden. ¡No, espera! Me va a matar el esqueleto, please ayuda. Perdón, Juan solo le daría mi manzana a mi novia. ¡Mi tienes! Y tu esquina es rara. ¡Pero si tú también eres forro! Era secreto. Vale, ya vámonos. Güey, ¿el piglin no nos ve chistoso? Estás alucinando, ya te afectó. Ver esquividito. ¡No, ma! Ese debió haber sido Juan. Me voy a vengar. ¿Qué pedo con el piglin? Yo me voy de aquí. ¡No, ma! ¡Perdón! Esto salió horrible, me volvió un gas. De los cuatro solo queda la clasista viva. Seré buena persona y le prenderé el portal. ¿Ahora cómo prendo esta madre? Tengo TNT de una trampa. Capaz que... ¡Ala, ve! Güey, ya rompí este cristal. Me voy a tirar. ¡Ay, güey, necesito esto! ¡Te robaste mi agua, animal! ¡No, ma! ¿Qué pasó? Soy un enderman. Bro, ayuda. ¡Ay, que se está robando mis cosas! ¿Vio esta madre un fanfic de Dayos? Espera, ¿qué? Víctor estaba en el suelo. Gutiérrez... ¡No, cállate! La madre, ahora que abajo le quito el agua. Ahí está, la voy a cubrir. ¡Ay, cloché! ¡Qué bueno soy! Sorpresa. ¡Qué perro!